Una nube densa de humo. Era observable en uno de los centros de acopio ubicado sobre la tercera calle poniente de la ciudad de San Miguel. Ahí, cuerpo de bombero sofocaba las fuertes llamas que la provocaban, pues un fuerte incendio había sido registrado desde tempranas horas de la madrugada en ese lugar. Recibimos una llamada del personal del CAN de que había aquí un incendio en el centro de acopio, donde recolectan toda la basura. Entonces al hacerlos presente el lugar vimos que prácticamente ya estaba completamente incendiado y peligraba con propagarse hacia unas viviendas aledañas, por lo que comenzamos las labores de cortar el avance del fuego, resultando una vivienda aledaña dañada, dos habitaciones. Al ser un centro de acopio, la recolección de basura no puede detenerse. Por esto el jefe del departamento de mercados de la municipalidad manifestó que tomaron diversas soluciones para que la población pueda continuar arrojando sus desechos y estos sean llevados al relleno sanitario. La municipalidad, la acción de respuesta para no interferir el trabajo o las acciones y la necesidad o las actividades dentro del centro de acopio, ya se habilitó un lugar opcional donde ya la basura de que proviene de los mercados y la basura que traen ya los ciudadanos a depositar a este lugar puede ser colocada y así pues evitamos cualquier que la gente pueda estar en otra parte depositando la basura. También tenemos un camión que ustedes lo pueden ver allá en la parte este que está ahí a disposición también para que el que va viniendo pues vaya depositando ahí su basura y así pues mantener limpia la ciudad. ¿Cuál es el lugar opcional? El lugar opcional es la parte baja que hay acá en el basurero. Vale mencionar que la municipalidad también contribuyó a sofocar este incendio enviando de inmediato una de sus pipas apoyando así a cuerpos de bomberos quienes hasta el cierre de esta nota no habían identificado la causa de este incendio. Es importante desacar el arduo trabajo de cuerpos de bomberos acá en ese lugar pues gracias a su efectiva respuesta se pudo evitar una mayor catástrofe. Con imágenes de José Zelaya, Emanuel Boquín, Noticiero TVM. Gracias. Gracias.